hola hola amigos esto es mundo android manía y el vídeo que les traigo hoy es muy interesante y es que vamos a poder ocultar cualquier aplicación de nuestro smartphone para que no se vea ningún icono de la aplicación que queremos ocultar ni en el menú ni en ninguna parte del teléfono así es que cualquier persona que coja nuestro teléfono pues no va a poder ver esas aplicaciones que queremos mantener en reserva este vídeo ya lo había realizado más o menos hace un año atrás pero con una aplicación que no funcionaba en ciertos casos por ejemplo con algunos juegos pesados como free fire y entre otros bien con esta vamos a poder ocultar cualquier tipo de aplicación cualquier tipo de juego whatsapp redes sociales absolutamente todo lo que queramos así es que vamos con el vídeo bueno y para este ejercicio de ocultar aplicaciones yo lo voy a hacer con estas dos aplicaciones dos juegos de mario mario run y mario karts bien acá en el escritorio también vemos que están los dos accesos directos a este juego y vamos a ocultar para que parezca que no estuviesen instaladas para esto entramos en la play store instalamos este launcher el heavy launcher que es un launcher muy liviano me gusta muchísimo trae varias funciones que vamos a ver y una vez lo instalamos es totalmente gratuito obviamente en la descripción del vídeo les dejaré todos los links acá le damos los permisos no creo que estos permisos sean indispensables solamente le voy a dar permiso para el almacenamiento interno para que pueda ocultar los iconos y le damos habilitar a ese permiso bien y acá le damos no gracias para que arranque el launcher desde cero y bien ya quedaría listo acá le vamos a decir que siempre seleccione este launcher para que lo corra desde el inicio y ya tendremos nuestro launcher instalado como vemos en el escritorio no tenemos iconos pero en el menú si aparecen las dos aplicaciones y estas son las que vamos a ocultar bien para esto vamos a dar un touch sostenido sobre la pantalla entramos en configuración y ahí nos saldrán varias opciones y una de ellas es ocultar aplicaciones y acá nos salen todas las aplicaciones que tenemos instaladas vamos a seleccionar las que queramos instalar ocultar en este caso mario kart y mario run y acá esto es muy importante para que tampoco nos aparezca en el historial de búsqueda de aplicaciones con esto ya quedarán totalmente ocultas y como vemos bueno ya había dicho que habían desaparecido de ahí pero en el menú de todos los programas no aparece absolutamente ninguna de las dos aplicaciones que ocultamos entonces para una persona que coja nuestro teléfono va a ser imperceptible y no va a notar que tenemos instalado un juego o una aplicación lo que sea que queramos que y que queramos ocultar bien para mostrarla simplemente las dos ocultamos cuando queramos jugar alguna de estas aplicaciones y nos aparecerá nuevamente en el menú como vemos acá así es que es una tarea muy simple simplemente las ejecutamos y cuando no las estemos ejecutando pues las ocultamos si es así lo que queremos esto es muy simple es un programa muy simple aparte de esto este launcher trae muchas más funciones para agregar widgets como los que estamos viendo acá traen muchas opciones que me gusta mucho creo que es un launcher muy liviano que le va a dar bastante fluidez a nuestro teléfono si de pronto es un teléfono viejito sin muchos recursos si es que este vídeo es muy corto pero muy conciso y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo también si tienes cualquier duda cualquier comentario que quieras hacer déjalo acá en los comentarios del vídeo y yo estaré atento a responder lo más pronto posible nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao